Cuando me vio me dijo, ey, y yo le dije que lo que, que lo que está en USA, yo de perrito de ley. Tengo tanto estilo y tú tienes flow, oh, 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 te gustan los electrones que a mí el demo. Me dice, I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Estoy en guía de español, no sé si es bueno o mal hacerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice, I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Estoy en guía de español, no sé si es bueno o mal hacerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. I wanna know you more. Hello, baby, nice to meet you. To keep it real, I feel that I need you, yeah. No eres de pedir permiso, se va de rumba sin compromiso. Acá de nuevo aviso, yo la quisiera entender. Tengo que pretender. Yo sé todo lo que me dicen, mami, traje we pa' aprender. Ya tú te dejas trae ver, tiene una amiga que le traduce. Ella sola se lo introduce, dinero ella también produce. La suba a buenos aires pa' que bailes y ese cuerpo use. Las chanel te lucen, ey. Yo soy amante a la latina, pero estoy pa' usted. A mí me encanta cuando me mira y pregunta what you say. Me dice I wanna know you more, pero no quiero entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Estoy en guía de español, no sé si es bueno o mal hacerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice I wanna know you more, pero no estaba insistente. Hablamos con el traductor, yo también quiero entenderte. Habla inglés, hablo español, no sé si es bueno o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. I wanna know you more. De diferentes culturas, de diferentes raíces. Noto que me tienes ganas, aunque no entiendo lo que dices. Ae, 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 ae. Baby, you love me, baby, you love me, understand me, girl. Ae, 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 ae. Mi futuro está aquí y tengo y yo también. I'll be a punch you, man. Tengo tanto estilo y tú tienes flow. Ah, te gusta la electrónica y a mí el demo. Me dice I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Habla inglés, español, no sé si es bueno o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. Me dice I wanna know you more, pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte. Habla inglés, yo hablo español, no sé si es bueno o mala suerte. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. I wanna know you more. I wanna know you more, yo también quiero conocerte. My B privacy is the big one, baby. My watch, baby. Y este party no termina Con la casa esta argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!